Amigo estoy dolido Muriéndome por dentro Porque mi novia ya me abandonó Amigo que le hiciste Dime si le has faltado O acaso fuiste injusto con su amor Amigo te equivocas Es todo lo contrario Fui cariñoso y me porté muy bien Yo que bien te conozco De que eres detallista Si le obsequiaste algo Dímelo Un bolsito dormilón le regalé Y un besito al despedirse Ella me dio Y ese fue el día que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Por eso un enamorado Por eso un enamorado No debe demostrarle todo a una mujer Y más si está ilusionado Y no se siente seguro De ganar o perder Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla ¡Suscríbete al canal! Si me llego a morir Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!